Música Solo vine a preguntarte si tratas bien a mi ex Perdona el atrevimiento si esto te ha causado estrés Solo vine a asegurarme que la trates como reina Que la ves es muy bonito que la ames, la consientas Te aseguro plenamente que no le hace falta nada Pues muy bien que la complasco pa' que nunca esté aguitada O si le quite las ganas besándole en tu sombrigo Si ahora la ves muy contenta es porque durmió conmigo Perdona el atrevimiento y la recomendación Pero pasa de sus mañas ningún otro como yo A ti le faltó bastante camino por recorrer Me fascina si le beso del cuellito hasta los pies Y si se salpone de malas cantale alguna canción Dile cosas al oído cuando le hagas el amor Fácilmente cumplí con la expectativa No hay ni un rastro de que estuviste en su vida Ay discúlpeme el abuso de confianza Si no puede complacerla a la orden noche y día Y llegaron los que mandan Los jefes Perdona el atrevimiento y la recomendación Pero pasa de sus mañas ningún otro como yo A ti le faltó bastante camino por recorrer Me fascina si le beso del cuellito hasta los pies Y si se salpone de malas cantale alguna canción Dile cosas al oído cuando le hagas el amor Fácilmente cumplí con la expectativa No hay ni un rastro de que estuviste en su vida Ay discúlpeme el abuso de confianza Si no puede complacerla a la orden noche y día